Esto es Bird Note. Los garrapateros mayores, a diferencia de otros cucúlidos, se ayudan entre ellos para construir un nido comunal donde comparten responsabilidades entre dos o más parejas que anidan juntas. Pero este espíritu de cooperación no siempre se extiende a sus vecinos. En una década de investigaciones de campo en los bosques remotos del centro de Panamá, un grupo de científicos encontró 18 nidos que habían sido destruidos. Los nidos no mostraban señales de haber sido atacados por depredadores. En su lugar, los huevos habían sido arrojados fuera del nido y había muchas aves aparentemente disgustadas a su alrededor. Los científicos querían saber a qué depredador echarle la culpa. Para encontrarlo, colocaron huevos falsos en nidos artificiales junto con una cámara para monitorear el área. Las imágenes mostraron que los monos no eran los únicos depredadores que visitaban los nidos. Cuando los garrapateros de territorios aledaños descubrieron algunos de estos nidos artificiales, aventaron los huevos falsos fuera del nido. Aunque los científicos todavía no han visto a ningún garrapatero destruir un nido real, ahora hay pruebas de que las disputas entre estas aves cuando están anidando condujeron a la destrucción de los nidos observados en la investigación de campo. Es probable que los garrapateros actúen de esta manera para eliminar a su competencia y asegurar recursos. Para Birdnote, soy Paola Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!